hola mis chismoncitos como estan si hago ustedes bienvenidos a un nuevo video drama de la comunidad de las que no pagan oigan estas comunidades que se me da un reflejo que estas comunidades son bastante raras bueno tiene que ver con charlotte las curai y aquí hasta esta mister doctor va a salir oiga mister doctor a mister doctor le gusta el chisme debería cada vez que sale un chisme a ser un en vivo con los involucrados porque estuvo entretenido el en vivo que estuvo haciendo ayer junto con mi best friend forever alex cacer y ustedes saben que alex cacer no es mi amigo pero es enemigo bueno le tiene audio a martín cataloni y martín cataloni es mi best friend forever y pues los amigos de mis amigos son mis enemigos y los enemigos de mis amigos son mis enemigos espero haberme dado a entender no no tengo nada contra las cárceles más que a veces sus declaraciones fuera del lugar que hace contra mi martincito precioso pero bueno ya este chisme va a tener para tres días no resulta paso y acontece que charlotte las curai hizo la influenciada la estafa del influencer porque esto aunque ustedes no lo crean es más común de lo que ustedes se imaginan y es que una marca de ropa pequeña una boutique pequeña creo que el chico es hasta diseñador no se había tratado de contactar a charlotte las curai para hacer un canje o sea yo te doy ropa y tú me das menciones bueno entre tira y jale este charlotte las curai había aceptado este ese tipo de intercambio justamente ella iba a tener una presentación por el pray y pues le mandó este el traje que ella había escogido porque entre las conversaciones que pone esta persona el dueño de esta booty que por cierto vayan a seguirla tiene ropa muy muy bonita bueno viene el día del evento charlotte las curai pues si se puso el traje aunque le agregó un detallito de ella y la mención para cuando y la mención para cuando y la mención para cuando a lo que le contesto que sí porque era mi primera colaboración total me dice que ella iba a subir historias mencionando nuestra tienda que iba en su show que iba a dar que con su canción este igual nos iba a decir que pues muchas gracias por el outfit a la tienda fulana de tal y este y pues nos iba a dar mención se me hizo algo muy padre yo dije bueno pues está bien no hay ningún problema le mando todo el álbum le mando todo el álbum y me dicen cristian cómo estás oye quede sorprendido por el look que eligió charlotte pero dice que pues le gustó este para dar el show con ese outfit que le mande aquí charlotte me manda la captura de pantalla que tiene el manager con ella y le dice que le encantó ese que muy llamativo para dar el show y pues bueno entonces aquí me dice es ella aunque tengo dudas si el mediano es la mejor opción o el chico me dice esta foto es reciente le dije que qué talla de pantalón él así más o menos yo yo este me manejo y pues bueno me dijo le dije ah pues bueno va a ser la talla 7 9 la talla mediana le quedaría pero aquí le comento mira estas son mis redes sociales donde ella también me puede seguir y puede haber todo lo que hay dentro de mi página y por si no hay algún modelo que yo no le haya enviado pues igual me puede decir sabes que pues me gustó este y pues con gusto se saludan aquí me dice muchas gracias te va a generar este historias durante el evento y pues bueno lo que ya habíamos hablado que me iba a mencionar en sus historias que me iba a mencionar en su spot que que subiera a su instagram con la foto de nuestro outfit y éste así va a ser la colaboración y aquí le dije te seré sincero la primera vez que vamos a colaborar con un influencer y ando súper sé con todo eso pero lo que ella le gusta decir no sólo que menciona el nombre de cristian y pedro de la tienda pnc boutique ubica aquí le mando todo 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 cómo es como cuáles son las páginas qué es lo que más o menos se iba a decir todo y le mando nuevamente toda la información de mi tienda este donde nos podían encontrar en en este en facebook donde nos podían encontrar en instagram y me comenta cuenta con ello total ya llega el prime sale con el outfit y dije me encanta aquí le había dicho que si no iba a subir las cosas me dice hola sí la hace pero lo va a subir por separado para no saturar su historia con lo que ya subió y así no pierda el foco le dije dale gracias amigo dice no ustedes lo comparto una lo completo con una falta que traía y pues así se vieron las fotos o algo así pero se veía súper bien total pues dio su show no recibí ninguna mención en ese día dije no hay ningún problema quizás el día de mañana quizás este otro día va a mencionar y después de eso vi que mencionaba a este a unos maquillistas que le maquillaron y dije no hay ningún problema quizás después nos va a mencionar total pasan los días pasamos días no nos mencione y todo eso dije ya es mucho no o sea ella estaba subiendo pues algunas otras historias ella dije pues ya es mucho aquí le dije me da mucho gusto que te haya gustado nuestra prenda gracias este reaccionó a mi historia y todo eso pero pues no nos dio aquí la verdad pues ya estaba un poco molesto porque no me contestaban y los mensajes solamente los veía y pues ya esto es el manager le dije hola alberto aún nada creo que ya pasaron muchos días no es que ya cumplían tiempo informe cuando me dijiste y espero lo mismo le dije hola le dije no te estaré rogando por algo que me iban a cumplir y que no tienen forma de trabajar correcta no tienen la forma de trabajar correcta me encargaré de publicar todo esto en mi cuenta en instagram y redes sociales buen día no me contestó nada yo dije no manches o sea mínimo pues contéstame sabes que pues la neta queremos que terminó regalar las cosas y pues no hay ningún problema pero pues no me hagas perder mi tiempo aquí por ejemplo en mi página puse hicimos nuestra primera colaboración con una influencer conocida y que crees quedamos como payasos le dije el manager nos hubiera pedido las cosas gratis le dije quieren story time esto se hará si no cumplen bueno pues no cumplieron y pues aquí ando publicando y pues bueno por último le mandé mensaje nuevamente a charlotte y le dije buenas tardes charlotte espero que estés bien le dije soy el que te dimos su prenda por colaboración el mayor el manager se le entregó en tiempo y forma las cosas que nos pidió sinceramente se me hace una falta de respeto que no cumplan con lo acordado la verdad qué pena que te estés quemando por una prenda y sinceramente eso eso hace que las demás personas ya no quieran colaborar contigo si se aceptó que se iba a hacer a cambio de mi producto se iba a hacer mención de una historia y que en el escenario publicaciones donde usarás mi prenda se me iba a mencionar y después de eso le llamo a tu mañana manager y no me responde sé que estuviste enterada desde la colaboración puesto que le dijiste el outfit y pues se me hace mala onda todo esto total visto que pues tampoco me contesta me deje bueno ahí escucharon el vídeo la versión con todos y pruebas contundentes del dueño la boutique del afectado y bueno este vídeo en triqui truqui se lo tumbaron arono guay y pero lo dejaron en el resto de sus redes sociales públicas no entonces con eso expone justamente todo esto vivido y charló las cura y hasta el momento no había no ha dado ninguna declaración pero si dijo algo en el post que hizo mister doctor que es este post que les aparece en pantalla y mucha gente va a preguntar que que pito toca mister doctor aquí pues ninguno más que es un chismoso y él él en algún momento la tuvo diagnóstico y bueno creo que mister doctor ha tenido dos o tres personas del universo p3 bueno el post que sube mister doctor es este que dice ratera entre paréntesis no pagó vestido dice chisme de charló las cura en acusada ratera toda la verdad con mister doctor en una colaboración porque hizo en vivo con alex cáceres en este post en este post que hizo mister doctor charló las cura le contesta que triste que pongan ratera cuando aún no saben mi versión mister doctor le contesta hola charló justo por eso pongo signos de interrogación hoy escucharemos la versión que circula en internet por eso es que yo quería que hoy estuvieras presente para conocer tu versión te escribí desde temprano para decirte que hablaríamos de esto yo nunca me quedo con una versión siempre recolecto toda la información posible insisto hoy te escribí tú me dijiste que después de escuchar a cristian y es que cuando mister doctor y esto lo estuvo diciendo en el envío cuando mister doctor este le habló a charló las cura y charló las cura dijo que primero quería escuchar la versión de cristian y esa versión ya está desde hace algunos días dando vueltas por ahí falta la versión de ella ahora en este en vivo que hizo mister doctor es que no hay pierde porque alex cáceres también cuenta este que digamos que fue como quien dice estafado también de parte de ella y también otras personas cuentan que ella tiene esa mala costumbre de pedir canje y no de pedir canje o aceptar colaboración y nunca hacer la parte de que le toca a ella y esto yo bueno yo le llamo el par de la estafa del influenciador porque aunque ustedes no lo crean anda con la alergia alborotada aunque ustedes no lo crean hay muchísimos muchísimos así por ahí dando vuelta y eso es horrible por eso siempre le digo influencer pequeños o grandes este marcas pequeñas o grandes papelito manda se les juro ustedes se librarían de muchos muchísimos problemas si firmaran contratos antes de todo esto porque así pueden hasta respaldarse de forma legal pero bueno vamos a ver si en algunas horas o días charló da su versión este de los hechos mientras tanto es justamente en el post donde se le ve el el bodysuit que esta marca le dio los comentarios estaban fuertes están fuertes le van apareciendo en pantalla porque la verdad que no está chido no está nada nada chido pero bueno opiniones repito con respeto si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta cuna de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma para mis chismositos y mis consejos y y